Llevo algunos días probando estos audífonos que son los más económicos de los True Wireless por parte de Sony y son los WF-C700M De hecho los audífonos son sumamente discretos, tan discretos que igual ni siquiera se dieron cuenta que ya los traía puestos Pero igual y si, ponganme un comentario en la parte de abajo En cuanto a especificaciones cuentan con IPX4 que es resistencia, salpicaduras y sudor pero leves, no los vayan a sumergir Para hacer ejercicio debería ser más que suficiente También tienen una duración de batería muy buena con cancelación de ruido activa pero solamente te dan una carga adicional así que no es la duración de batería más alta pero en reproducción continua se me hace bastante decente Por supuesto 7.5 horas va a depender mucho de que tanto estés utilizando los audífonos a un volumen alto, medio o bajo En mi experiencia con un volumen al 50-70% duraron más o menos como entre 6 horas y media llegando casi a las 7 si lo bajaba un poquito Los audífonos también cuentan con algo que se llama Audio 360 el cual puedes activar directamente desde la aplicación de Sony Si eso es que les late, la neta a mi no me gusta mucho el Audio 360 prefiero algo un poco más natural pero esa opción está disponible por si la quieren utilizar En cuanto a accesibilidad, los audífonos cuentan con botones físicos, no cuentan con botones táctiles Aquí depende por completo de su preferencia He escuchado personas que dicen Prefiero que sean físicos, los táctiles por lo general se me atontan con el sudor, se pueden activar sin querer y hay personas que dicen cuando son físicos me los encajo Yo me incluyo ahí, creo que a lo largo del tiempo he decidido que los botones táctiles son mis favoritos pero estos son botones físicos y se sienten de buena calidad y por lo general responden bastante bien Ahora, al ser los audífonos más económicos por parte de Sony me sorprendió bastante que son compatibles con la aplicación de headphones La verdad pensé que solamente iban a ser compatibles con Bluetooth, algo muy simple pero no, incluso les puedes actualizar el firmware lo cual les recomiendo que hagan de inmediato si es que se los compran y ahorita les explico por qué Otro detalle que tampoco me esperaba es que tienen las puntas características por parte de Sony pocas personas saben que el diseño que tienen en la parte inferior que es como texturizado, es exclusivo de ellos si no me equivoco, ellos incluso lo crearon y estos audífonos también lo tienen lo podemos encontrar en los audífonos que son mucho más caros por parte de ellos de hecho, los que utilizo diario, los Linkpods ese también lo tienen pero les voy a ser muy honesto de tanto que los he utilizado ya se ha desgastado un poquito esa textura pero de nuevo, característico por parte de Sony y lo encontramos en audífonos más caros de ellos lo que definitivamente no encuentras en este rango de precios y que sí me habría gustado ver porque muchos otros audífonos de la competencia sí tienen, es un codec, el DAC tomando en cuenta que audífonos como Soundpeats ya lo tienen creo que los básicos de Sony que son los creadores del codec deberían de incluirlo, pero no, no cuentan con el DAC no cuentan con carga inalámbrica y tampoco cuentan con la mejor duración de batería recuerden que hay audífonos que te pueden ofrecer hasta 30 horas de duración y estos solamente te van a dar 7.5 de reproducción continua como máximo y 7.5 adicionales con el estucho de carga solo una carga adicional vamos a hablar un poco acerca de la comodidad la verdad es que los estuve utilizando para todo tipo de cosas incluyendo ejercicio, ahora que ya le estoy metiendo diario y la verdad es que son bastante cómodos mi problema es que ya me acostumbré mucho a los Sony Linkpods ese que son así de más compactos y para mis oídos funcionan mejor los Linkpods pero estos definitivamente no están mal también tienen sonido ambiental control adaptivo para el sonido ambiental lo cual quiere decir que si de repente quieres escuchar a la gente puedes dejar que entre el audio y lo puedes hacer sin problema que es lo que estoy haciendo ahorita y también lo hacen de manera automática con la aplicación si eso quieres hacer ahora es muy muy importante que cuando compres estos audífonos si te los vas a poner primero pongas la punta y después los gires hacia adentro eso va a asegurar que se aseguren por completo porque si no lo haces fíjense este no lo voy a asegurar lo voy a dejar como he visto a muchas personas bueno, aún así no se cae pero se aflojó este y este no se aflojó nada entonces recuerden se los ponen y giran así que en cuanto a comodidad les daría un 8.5 lo cual está bastante bien especialmente si tienen oídos un poco más grandes los míos son de tamaño mediano tirándole tal vez un poco más pequeños ahora hablemos un poco más acerca de la calidad de audio y también la cancelación de ruido activa la calidad de audio se me hace muy buena les voy a ser completamente honesto no son igual de buenos que estos que tengo por acá que de nuevo son los Link Buds S estos son los que utilizo diario y estos son el mayor enemigo de estos que están por acá porque la verdad es que solamente hay mil pesos de diferencia sé que para muchas personas puede ser mucho y lo entiendo perfecto pero por mil pesos tienes el codec el DAC tienes una cancelación de ruido activa que es un poco más fuerte el audio es más claro más limpio también lo puedes igualizar al igual que estos pero estos al ser un poco más económicos bueno, sí lo notas especialmente cuando quieres escuchar las voces un poco más limpias quieres esos medios que definitivamente están pulcros en los Link Buds S bueno, estos simplemente lo hacen bien y es lo que esperarías por el precio no considero que sea un mal audio simplemente no considero que sea un audio premium otro detalle que también pierden estos audífonos comparados con otros más caros es el sensor de detección eso lo utilizo muchísimo en el gimnasio porque a veces se me están acercando o me habla el instructor que me ayuda mucho saludos al buen Orlando y me los tengo que quitar o sea, sí puedo utilizar el modo ambiental pero a veces se me hace una grosería porque la gente cree que no los estoy escuchando entonces me los quito y pausa mi música eso al principio pensé que no lo iba a utilizar tanto y realmente lo extraño en este par en cuanto a la cancelación de ruido activa como les mencioné anteriormente estos están un poquito por debajo de los Sony Link Buds S si tomamos en cuenta que tal vez los Sony Link Buds S pueden cancelar audio continuo como de aire acondicionado motores, turbinas de avión todo ese tipo de cosas a un máximo de 90, 92% no tengo como medirlo simplemente es como lo mido yo estos tal vez lo harían como un 85% entonces de nuevo es bueno pero no es lo mejor que he encontrado por parte de ellos y de nuevo se entiende porque es un producto más económico aunque no hay tanta diferencia en precio a principio del video también les dije que si decían comprar estos audífonos era muy importante que les actualizaran el firmware en la aplicación y eso se debe a que fueron anunciados en abril y prometieron una función que apenas está disponible ahorita en julio 25 y esa función es poderlos conectar a más de un dispositivo también mejoró mucho la estabilidad y también en algunos casos la calidad del audio así que actualicen el firmware encontré una pequeña falla no se van a actualizar los audífonos y tienen un pequeño error si no los sacas del estuche entonces cuando estén en la aplicación de Sony y le pongan actualizar saquen los audífonos del estuche y después actualícenlos ahí si va a funcionar no sé si está hecho para ser así o simplemente encontramos un error pero lo que definitivamente no es un error es el precio de 100 dólares los pueden encontrar por aproximadamente 1700 pesos que si les interesa comprarlos les pongo un link abajo en la descripción donde los van a poder encontrar y saben que otra cosa no es un error bueno este video de por acá donde les enseñamos un teléfono de edición especial que la neta también me latió bastante están en la descripción que quería